Este espacio es presentado por Universidad San Sebastián. Bienvenidos a una gran universidad. Interescolares 2012. Participar ya es ganar. Y ya estamos en condiciones de comenzar este espacio dedicado exclusivamente a los interescolares Universidad San Sebastián. Lo primero es invitarte a que te inscribas en el interescolar PSU. Tienes plazo hasta el 3 de junio y también que te inscribas en el Juego de Negocios. Plazo hasta el 31 de mayo. Lo primero que vamos a revisar va a ser esta nota relacionada con el interescolar de Baby Football. Damas se enfrentaron el Colegio Madre Paulina y el Colegio Aurora de Chile de Chihuayante. Triunfo para las chicas de la Aurora de Chile por 5 goles a 1 que comenzamos a revisar de inmediato. El pasado fin de semana se disputó la última fecha clasificatoria del interescolar de Baby Football Universidad San Sebastián. Seguimos de cerca el duelo de damas entre el Colegio Aurora de Chile y el Colegio Madre Paulina. Ambos establecimientos de la comuna de Chihuayante. El compromiso se disputó en el gimnasio Castellón del Club Deportivo Alemán. El cuadro de Aurora de Chile formó con Drígida Rabanal, Camila Barrientos, Sandra Cartes, Valeria Hermosilla y Melanie Vietma. Dirigidas por el profesor Ulises Pizarro. En tanto, las chicas de Madre Paulina hicieron lo propio con Macarena Mesa, Fanny Vignami, Mayarline Villablanca, Rocío Cosio y Victoria Salinas. Dirigidas por el profesor Marcelo Petit. El triunfo fue para las chicas de Aurora de Chile por 5 goles a 1. Gracias a los tantos de Melanie Vietma y Fernanda Sangüesa, ambas en dos ocasiones. Y Valeria Hermosilla. El descuento para el Madre Paulina fue obra de Victoria Salinas. Con este resultado, el Colegio Aurora de Chile avanzó la siguiente fase como invictas. Gracias a los triunfos anteriores sobre el Colegio San Ignacio y el Colegio Chileno Árabe. Súper bien mi equipo. Nunca habíamos pasado antes y estamos súper felices. ¿Cuál ha sido la clave para ganar los partidos? ¿Todos por golea? No, jugar bien nomás. Y ganar, apoyarse entre todas nosotras. Estamos felices porque igual no habíamos pasado, en todos los años que hemos estado, no habíamos pasado la segunda fase, así que estamos felices. ¿Y eso por qué se ha dado este año, crees? ¿Han mejorado ustedes futbolísticamente? Sí, hemos entrenado más. Nos hemos afiatado como grupo, equipo. Es que hemos entrenado mucho y, pucha, yo creo que el compañerismo y todo nos ha hecho afiatar a todos. Y entre amigas también, formar nuevos grupos y eso. ¿Y a la importancia de este campeonato de la San Sebastián? Sí, porque queremos ganar, porque nuestra capitana sale del cuarto medio y queremos ganar sí o sí. Es un trabajo largo que hemos realizado y los chiquillos están muy entusiasmados, muy motivados con este campeonato. Esta es la primera vez que pasamos la segunda ronda, por lo tanto queremos llegar más arriba. Por su parte, las chicas del Colegio Madre Paulina analizaban la derrota y la atribuían al cansancio luego de disputar otro torneo en el día anterior. Ya varias veces hemos participado, así que este año queremos salir campeonas. Ahora, pues ayer salimos campeonas de la Olimpíada de Collado, así que pensamos hacerlo de nuevo acá. ¿Qué partido hoy? ¿Por dónde pasó principalmente la derrota? Yo creo que más que nada nos faltaron las jugadoras que dan fuerza, las que, no sé, se puede decir, desestabilizan al otro equipo. Más que nada por eso, pero ya el otro partido van a estar y vamos a jugar con ellas y yo creo que hoy vamos a ganar. Falta de comunicación nada más, porque el equipo es muy bueno. Bueno, somos muy compañerismo y el compañerismo es demasiado grande y solo faltó comunicación nada. Te voy a contar que realmente yo vengo de un campeonato, ayer estuvimos en un campeonato, nosotros ganamos la Copa de los Andes. Y del Colegio de los Andes salimos campeones y ahora andaban muchas chicas con problemas, andaban... Porque ayer jugamos muchos partidos y yo ando con la confianza, de todas maneras que nos va a ir bien, así que no... Y hay que pasarla bien, hay que venir a disfrutar de esto, así que contento, de todas maneras. En otros resultados del Baby Football Damas, destacan los triunfos del Instituto Humanidades sobre el Colegio Concepción San Pedro, el Colegio Padre Manuel Dalsón sobre el Liceo Vicente Alberto Palacios, el Colegio La Providencia sobre el Colegio Concepción Pedro de Valdivia, de Thomas Jefferson School sobre el Colegio El Refugio, Madre Paulina sobre San Ignacio, Liceo La Asunción sobre Colegio Andrés Bello, Colegio San Ignacio ante el Colegio Chileno Árabe y Kingston College frente a San Pedro Nolasco. El único empate lo protagonizaron el Colegio Cholguán frente al Liceo Obispo San Miguel. Y antes de seguir mostrándote lo que ocurrió con el interescolar de Baby Football Damas y Varones, nos vamos a ir con esta nota relacionada con un nuevo interescolar. Tienes plazo hasta el 17 de mayo para inscribirte en el LIT-DAP. ¿Quieres saber de qué se trata este interescolar? Te invito a revisar la siguiente nota. Interescolares Universidad San Sebastián no quiso estar ajeno a las tendencias mundiales. Distintas organizaciones, con el fin de dar a conocer su institución y de crear un espacio para la camaradería, logran este objetivo a través de videos hoy conocidos como LIT-DAP, doblaje de labios en su traducción al español. La invitación de interescolares para los colegios y liceos de la región del Bio Bio es a producir su propio video de doblaje de una canción. Esta actividad permitirá a los distintos estamentos de la comunidad escolar trabajar en equipo, fortalecer sus lazos y consolidar la identificación de todos con la institución. Grand Rapids, una ciudad de Michigan, Estados Unidos, se organizó y creó el LIT-DAP más grande del mundo. Con la canción American Pie de Don McLean han superado el millón de visitas en YouTube. Aquí te presentamos un pequeño extracto del trabajo. Cada equipo deberá estar compuesto por al menos 30 alumnos de enseñanza media a quienes se podrán sumar sus compañeros y representantes de otros estamentos del establecimiento participante. Dentro de la modalidad de este interescolar, destacan que cada equipo seleccionará libremente la canción que quiera doblar en su video. Este deberá estar hecho en una sola toma, sin cortes. En el video que debe mostrar a los participantes doblando la canción elegida y haciendo coincidir los movimientos de sus labios con el audio de la canción, deben participar la mayor cantidad de estudiantes y, si se quiere, personal del colegio. Solo se permitirá editar el sonido del video con el fin de asegurar buena calidad del audio y en el video deberá aparecer al menos una imagen que identifique al establecimiento que está participando. Si quieres formar parte del primer interescolar de LIBDAP, no lo dudes más. Inscríbete en www.interescolares.cl Recuerda que tienes plazo hasta el 17 de mayo para inscribirte en el interescolar de LIBDAP. Y ahora nos vamos a ir con una nota relacionada con el duelo de varones del interescolar de Baby Football. Se disputó en el gimnasio del campus Las Tres Pascualas y enfrentó al colegio Kingston College y al liceo industrial Juan Antonio Ríos de Hualpén. Triunfo para los chicos del Kingston College por tres goles a dos que comenzamos a revisar de inmediato. La última fecha clasificatoria del interescolar de Baby Football Varones también definió a los clasificados. Seguimos el duelo disputado en el campus Las Tres Pascualas entre el colegio Kingston College y el liceo Juan Antonio Ríos. El elenco del Kingston College, que necesitaba del triunfo para lograr la clasificación, formó con Pablo Blanco en portería, Giancarlo Reguesa, Joaquín Siguel, Mario Silva y Rodrigo Landa, dirigidos por el profesor José Valdera. En tanto, el liceo Juan Antonio Ríos, que solo se presentó con cuatro jugadores, formó con Gerald Astete, Mauricio Muñoz, José González y Ronald Enríquez, dirigidos por el profesor Oscar Torres. El triunfo fue para los chicos de Kingston College, por un ajustado 3 a 2, Merced a los goles de Rodrigo Landa, Giancarlo Reguesa y Mario Silva. De todas formas, les alcanzó para instalarse la siguiente fase. Bueno, nos faltó finiquito más que nada, empezar a mejorar técnicas de base, más toques, pero bien. Final terminado victorioso y esperamos seguir avanzando en el campeonato. ¿Es importante tu trabajo igual? Porque el equipo, pese a que tenía cuatro, igual llegó, les complicó. Bueno, sí, espero siempre jugar un equipo, somos unidos y mantenernos así. A pesar de, según yo, me mandé ahí algunos fails, pero estamos trabajando en eso. Es un partido difícil, un equipo bueno, buenos jugadores, que a pesar de los cuatro, nos complicó harto. Pero contentos por el resultado, somos un equipo unido, y nos han salido las cosas bien, gracias a Dios. Yo creo que ellos eran muy buenos jugadores, realmente, porque de todas sabían tocar bien la pelota, independiente de que fuéramos más, como sabían tocar bien, nos hacían que nos cansáramos más todavía. Del campeonato, ¿qué me puede decir? ¿Tenés la siguiente fase? ¿Qué es lo que esperan de este interescolar? Ojalá ganar el campeonato. Si estamos jugando, tenemos que ir por todo. Los descuentos fueron obra de Mauricio Muñoz y José González. Así, el liceo Juan Antonio Ríos despedía su participación en interescolares. Difícil partido, jugaron con uno menos, pero de todas formas se presentaron en este último partido. Hay que dar cara también, porque el profesor lo invitó a nosotros y teníamos que ser responsables con él, como los que no fueron también, pero igual intentamos sacar el partido adelante, pero no se pudo creer nada bueno, pero igual dimos la pelea. Demasiado difícil, yo diría que regalado el partido, con uno menos hicimos bastante, porque considero que si hubiera llegado el 8, hemos ganado fácil, pero lamentablemente nuestra gente no lo responde. Se quedan dormidos en la casa, que se yo, pero algo pasa. En otros resultados de varones, en el gimnasio Las Tres Pascualas, destacaron los triunfos del liceo almirante Pedro Espina Riche sobre el colegio Concepción Pedro de Valdivia. Colegio Padre Manuel Dalsón sobre el colegio Pinares. Liceo Vicente Palacios ante Santa Ufrasia. Liceo Obispo San Miguel venció al colegio Einstein. Salesiano sobre el colegio Padre Luis Amigo. Colegio Cholguán frente al colegio Alemán. En el gimnasio Fritz del club deportivo alemán, resaltamos los triunfos del colegio San Ignacio sobre Santa Sabina, Santa Luisa sobre Thomas Jefferson School y el refugio sobre el colegio Madre Paulina. Finalmente, en el gimnasio Castillón, destacaron los triunfos del colegio Marcela Paz sobre Instituto de Humanidades. Liceo La Asunción sobre Colegio Aurora de Chile Norte. Colegio Chileno Árabe sobre San Pedro Nolasco. Colegio Andrés Bello Ante American Junior College. Instituto de Humanidades sobre el Madre Paulina. Y colegio El Refugio venció al colegio Marcela Paz. Y con esta nota comenzamos a cerrar este espacio Interescolares Universidad San Sebastián. Te invito a que te inscribas en el interescolar Juego de Negocios. Tienes plazo hasta el 31 de mayo y también en el interescolar PSU. Tienes plazo hasta el 3 de junio. Infórmate de todo esto y mucho más en nuestro Facebook, Interescolares USS. Será hasta la próxima semana. Este espacio fue presentado por Universidad San Sebastián. Bienvenidos a una gran universidad. Interescolares 2012. Participar ya es ganar.